...preacuerdo de López Obrador que ha pedido que la candidatura presidencial se dirima por encuestas. Jesús Zambrano, tengo entendido, que habló con usted en su casa y le dijo que le insistió en el tema de la encuesta y usted al final aceptó y luego se echaría para atrás. No, de ninguna manera, que me disculpe, pero yo con toda oportunidad, y no lo hice en el anonimato, lo hice frente a Carlos Navarrete y trece senadores más en una conferencia de prensa en donde hubo un resolutivo del grupo parlamentario de senadoras y senadores de que fueran a apoyarme con todo a la ciudad de Pachuca, y yo viendo este escenario que se venía ya a venir, manifesté que la única manera de darle certidumbre a la sociedad era haciendo una elección con voto directo y con urna. En Hidalgo el ambiente es un ambiente de la población de que es increíble que se esté pensando en una imposición como opción de la coalición. Senador, tenemos en la línea a Xochitl Galvez. ¿Tendría usted el inconveniente en que entrara en comunicación con nosotros? De ninguna manera, a sus órdenes. Xochitl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, Xochitl. Xochitl. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Xochitl. El gusto es mío. ¿Por qué él plantea, el senador plantea que tiene que ser por elección abierta? Y tengo entendido que el acuerdo fue por hacerlo por encuestas, pero nos dice que tú eres una imposición, pues. Mira, Pablo, la verdad es que yo quisiera ser bien franca y bien sincera. Por supuesto que el senador tiene una gran trayectoria, pero yo creo que me parece increíble que se minimice, que también vemos ciudadanos, que podemos desde el lado de la sociedad civil. Digo, por ahí hay un mensaje que hace el senador cuando yo asumo al gabinete del presidente Vicente Fox, reconociendo justamente eso, mi trayectoria, mi lucha al lado de los pueblos y comunidades indígenas, mi trabajo desde la sociedad civil. Yo quizá me fui por el lado ciudadano de ser empresaria, pero tampoco soy ninguna mujer improvisada y falta de capacidad y de talento para encabezar ese proyecto. Yo creo que lo que sí es claro es que los partidos establecieron un método de elección del candidato en el convenio de alianza. Y este método es por una encuesta y que yo he sido la primera que he exigido que ya se aplique a mí en nada me ayuda, porque la verdad es que la voy ganando y la voy ganando por mucho. Nada me ayudan el que ahora me hagan el favor de que yo soy la que está siendo impuesta cuando la verdad de las cosas es que a lo largo de todas las encuestas que se han venido elaborando, muchas sin que yo tenga conocimiento que se han elaborado, el senador sabe que nos íbamos a juntar un viernes, que tiene toda la razón, que él no sabía por el conducto oficial, pero sí sabía que iba a haber esa reunión, pero no se lo comunicaron por el conducto oficial y tiene razón de no haberse presentado, pero ahí estuvimos esa vez y luego nos volvieron a convocar una segunda vez y nunca nos hemos podido poner de acuerdo en la encuestadora. Ahora, yo creo que ya es hora que nos pongamos de acuerdo en la encuestadora, yo no tengo ningún inconveniente que sea la que el senador quiera, siempre y cuando no sea una patito ni sea alguien que no tenga experiencia, pero ahí está, ahí está, ahí está, pues no sé, un montón de encuestadoras que pueden hacer ese tema, pero que no se trate de tratar de decirle a la población que yo soy una imposición, no me la aceptaría yo misma, nunca en mi vida me han regalado nada y no voy a aceptar que hoy me lo regalen, ¿Por qué? Porque si estoy donde estoy ha sido por mi trabajo, Pablo, y creo que es súper injusto minimizar el trabajo de una mujer. Senador Guadarrama. En primera, Xochitl, empezaría por lo último, nunca he minimizado el papel de ninguna mujer y mucho menos el tuyo, y sabes que te conozco y nos conocemos desde hace muchos años, pero por otro lado, qué bueno que reconozcas que ni siquiera el primer paso se ha dado porque nunca nos hemos unido. Porque usted no ha querido, senador, porque usted no ha querido, porque usted les empezó, es más, la encuesta que hicieron en privado, senador, fue justamente pactada con usted para que usted viera cuál era su realidad. Entonces, todas estas cosas fueron como alargando el tiempo. Usted sabe que nos íbamos a ver a cenar la semana pasada, el martes en la noche, y usted no llegó, y usted canceló la cena también. O sea, la verdad, senador, es que yo he sido una mujer paciente y prudente, y siempre he estado a la expectativa de que el PRD siempre me ha dicho, es que hay que cuidar al senador Guadarrama, es que hay que cuidar al senador Guadarrama, y siempre han cuidado al senador Guadarrama. Y a Xochitl nadie le interesa cuidarla, y yo también soy una contendiente. Por eso me refiero a que eso no me parece justo, senador. Creo que perdimos la comunicación con el senador Guadarrama. ¿Está ahí, senador? Se perdió la comunicación con el senador Guadarrama. Xochitl, bueno, pues así están las cosas en este momento. Vamos a intentar recuperar la comunicación, pero mientras tanto, danos más de tu punto de vista. O sea, ¿por qué hay este empeño en decir que eres una candidata impuesta y tanto que ya renunció uno de los que estaban ahí como parte de la coalición, Francisco Javier Berganza? Mira, a mí lo que me da tristeza y me incomoda es que justamente se quiera decir que soy una candidata impuesta cuando en seis encuestas estoy en primer lugar. O sea, y si se ha pospuesto el que se aplique la encuesta, pues me parece súper injusto porque se ha pospuesto porque nunca nos hemos podido presentar todos. Yo he ido a todas las reuniones para hacer ficha encuesta. A todas yo me he presentado. He sido la única que ha tenido el interés de presentarse porque por supuesto que a mí me interesa que se aplique la encuesta. Entonces, si quiere el senador que nos sentemos el día de hoy en la tarde, yo en este momento me traslado con el Comité Ejecutivo Nacional y establecemos la casa encuestadora y hagamos la encuesta. Xochitl, la respuesta va a ser no. Y se lo pregunté al senador Guadarrama. Le dije, ¿por qué usted ganó la precandidatura del PRD a través de una encuesta? Y ahora la quiere abierta. Le pregunté, hay quienes dicen en el PRD, me lo han dicho, que es por su gran habilidad para adulterar resultados, por su fama de alquimista. Y él dice que no, que tiene una gran fama en el servicio público. ¿En qué compañías anda Xochitl Galvez? Pues mira, yo creo que cada uno somos responsables de nuestra fama, pero lo que yo sí te quiero decir, Pablo, es hagamos la encuesta. Federico Berrueto no trabaja para mí, por favor. ¿Cómo que esta acusación que Federico, que parametría, que, o sea... Sí, esas son acusaciones que ha hecho Berganza. Pues en parte también, porque yo creo que no se quiere reconocer. Yo tengo, aprovecho para decirte, yo le agradezco al senador Berganza, que él, teniendo la posibilidad de complicar más esto, haya decidido renunciar a la candidatura para que la alianza en Hidalgo sea posible. Yo desde aquí le mando un reconocimiento, un aprecio. Sé que él podía haber seguido en esta actitud negativa y no destrabar esto. Y sé de su capital político también en el Estado, y sé que es importante que se sume. Y lo mismo le diría al senador Guadarrama. O sea, en democracia se gana y se pierde. Yo lo que no quiero aceptar, y ni voy a aceptar, es que se diga que a mí me están imponiendo, porque me la gané a pulso, Pablo. Tú habla con Parametría, habla con Abundis, habla con todos los que han levantado encuestas en Hidalgo, y que te digan si alguno de ellos ha cuchareado una encuesta para mí. No lo aceptaría, porque tú no puedes empezar con el pie izquierdo un proyecto. O sea, ¿a qué voy si no soy capaz de ganar una encuesta interna? ¿A qué voy a la candidatura? A una derrota segura. La coalición no está en riesgo, por lo que entiendo. Verganza no ha dicho que se quiere salir, y el senador Guadarrama, bueno, quisiera hacer una impugnación, que es lo que nos decía ahora, pero los dirigentes del PRDPT, Convergencia y PAN están en el dicho de mantener esta alianza. Pues la alianza se va a mantener. Digo, la verdad es que los candidatos estamos dando un espectáculo lamentable, porque en lugar de estar trabajando ya en unidad para enfrentar al monstruo que tenemos enfrente, para enfrentar los problemas de pobreza, de imaginación, de desempleo que tiene Hidalgo, que ese es el verdadero enemigo que tenemos en Hidalgo, estamos aquí discutiendo. Digo, tan sencillo que sería hoy sentarnos los dos, ponernos de acuerdo en dos, tres casas encuestadoras, que se haga la encuesta y abrir el sobre.